Hay que reconocerlo, los portugueses están deseosos de que llegue el mes de mayo para celebrar el Festival de Eurovisión 2018. Por ese motivo, no dudan en desvelar todos los detalles sobre el evento. Después del anuncio de las fechas y desvelado el logo y el eslogan de esta edición, RPT ha querido agasajar a los espectadores con un nuevo dato más, el escenario. El ente público portugués ha hecho pública el primer avance de lo que será el escenario en el que uno de los concursantes de Operación Triunfo se suba junto a otros 42 representantes. Como ya avanzaron en la rueda de presentación del logo y el eslogan, Hola Board, está inspirado en los reflejos culturales e históricos de Portugal. La riqueza histórica de Portugal como una nación marítima sin fronteras refleja todos los valores que hacen que Eurovisión sea único, ha asegurado Florian Huidar, el diseñador del escenario. Cabe destacar que es un nombre bastante popular dentro del mundo eurovisivo puesto que se ha encargado de diseñar otros escenarios del certamen musical europeo, el último el de Kiev. Distintivo, moderno e inspirado en Portugal. Huidar ha explicado que se han tomado cuatro puntos de referencia a la hora de crear el diseño del escenario. La navegación, el mar, los barcos y el mapa, haciendo referencia a que Lisboa sería el centro en donde todas las líneas confluyen. Asimismo, el concepto en sí hace que se muestre la identidad portuguesa, mostrándola al mundo como un país elegante, moderno, y al mismo tiempo, único y distintivo. Desvelada la primera imagen del escenario del Festival de Eurovisión 2018. Ha sido diseñado por Florian Huidar, un nombre conocido dentro del mundo eurovisivo.